Con Guillermo del Toro, Eugenio Derbez, Jaime Camil y Alfonso Herrera, los Premios Imagen tendrán gran presencia mexicana en su 33 edición, foto tomada de web Orgullo Mexicano, para la edición número 33 de los Premios Imagen. Con Guillermo del Toro, Eugenio Derbez, Jaime Camil y Alfonso Herrera, están nominados para ganar la estatuilla, simboliza la honra a la representación positiva y la excelencia creativa de las culturas latinas en televisión y cine. En total son 103 candidatos a la estatuilla en 18 categorías cuyos ganadores se darán a conocer en la ceremonia que se realizará el 25 de agosto en Los Ángeles, California. Durante más de 30 años, Imagen Foundation ha destacado la inclusión y diversidad en la industria del entretenimiento, es por esto que reconoce a actores, actrices, estudios, ejecutivos, con sus actuaciones de vanguardia y contribuciones a la diversidad en Hollywood. Los nominados son determinados por un panel independiente de ejecutivos de la industria del entretenimiento y líderes de la comunidad latina, se informó en el portal de los premios. Dentro de la categoría de Mejor Imagen se nombró a la animación Coco de Disney y Pixar, la comedia mexicana Como Cortar a tu patán, de Televisa, Videocine y Lionsgate, junto con la ganadora del Oscar La forma del agua y Hombre al agua. Mientras que en Mejor Director está León Critch y Adrián Molina, Coco, Guillermo del Toro, La forma del agua, Miguel Duran Molson y Gabriela Tayabini como Cortar con tu patán. Derbez aparece en las nominaciones a Mejor Actor en un largometraje por su actuación en Hombre al agua, y compite con Andy García, Geostorm, Gabriel Iglesias, Ferdinand y Mel Rodríguez. Hombre al agua, Jaime Camil puede llevarse el premio a Mejor Actor de Reparto, en Televisión, por su participación en Jane the Virgin, Alfonso Herrera, por su parte, está nominado a Mejor Actor de Televisión por la serie El Exorcista, de Fox. Los premios Imagen se crearon en 1985 a partir de la sugerencia del veterano productor de televisión Norman Lear para alentar y reconocer las representaciones positivas de los latinos en los medios de comunicación con acento agudo n.an. ¡Gracias!